Muy buenos días, ¿cómo están? Son las 12 y aquí empieza Está Pasando. Este jueves, un día más, la actualidad nos lleva a diversos puntos de la comunidad, lo van a ver. Estaremos en directo hoy en Burgos, en Segovia, en Ponferrada y también estaremos en Valladolid. En la capital burgalesa, en el Palacio de Justicia, acto solemne esta mañana, apertura del año judicial. Estará presidido por el presidente del TSJ de Castilla y León. Vamos contigo, Eneka Moreno. Buenos días, pues aquí en este patio del Palacio de Justicia de Burgos, sede del TSJ de Castilla y León, se va a realizar ese acto solemne que tendrá el interés añadido de que el presidente a quien te referías, José Luis de Concepción, está en situación de prórroga. Ha agotado ya las tres legislaturas que marca la ley y el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial hace que su situación también esté en prórroga. Os la ampliamos en unos minutos. Gracias, Eneka. Y tomen nota porque desde hoy se pueden reservar los viajes del Inserso. Vuelven ya sin restricciones por la pandemia y con unos precios estables. Desde Segovia nos lo cuenta Laura Hernández. Pues sí, esta misma mañana han comenzado a comercializarse estos viajes del Inserso para la campaña del año 2022-2023. Aquí en agencias como esta es un momento que se vive con incertidumbre porque nos decían después de dejar atrás la pandemia, ahora el temor son los precios. Creen que la inflación puede echar para atrás a muchos de los viajeros. En todo el mundo, cada 22 de septiembre se celebra el Día sin coche. Hoy en varias ciudades el transporte público es gratuito y las calles del centro se vacían de vehículos privados. Lo veremos en Ponferrada. Silvia Nogueiro. Sí, aquí es casi un día normal porque las obras que se están desarrollando en el casco urbano han hecho imposible cortar más calles. Así que la imagen que captamos en esta céntrica plaza de Julio Lazurti es la de un día absolutamente normal. Y eso que según el Club Español de la Energía, los ponferradinos tardamos una media de 16 minutos en llegar a trabajar. Así que no hay excusa para dejar el coche en casa. Ya ha empezado el curso universitario y este año viene con novedades. Por primera vez, las novatadas están prohibidas por ley. La sanción puede llevar al alumno a su casa, expulsado incluso varios meses. Nos lo cuenta desde Valladolid, Natalia Fernández. ¿Qué tal María? Muy buenos días. Pues sí, este curso ya ha comenzado con esa ley de convivencia universitaria que, entre otras cosas, prohíbe las novatadas. Así que estaremos en un colegio mayor para preguntarle al subdirector cómo han ayudado a que no sucedan durante todos estos años y también qué es lo que piensa sobre esta nueva ley y cómo va a proteger a los universitarios. Lo veremos en Está Pasando. Comenzamos, pero como cada día les tengo que presentar a dos tertulianos que nos van a acompañar en esta mañana de intensa actualidad. Lo van a ver. Tenemos con nosotros a Pedro Villanueva, del Colegio de Politólogos de Castilla y León. Muy buenos días, Pedro. Buenos días, ¿qué tal? Y también nos acompaña Raúl Mata, delegado de La Razón en Castilla y León. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Gracias a ambos por acompañarnos. Bueno, comenzamos porque en poco menos de una hora en Burgos, se lo decíamos, se formalizará la apertura del año judicial en Castilla y León. Es un acto solemne con multitud de autoridades y que suele estar marcado por el discurso del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, de José Luis Concepción. A la espera de sus palabras, está allí un equipo de esta casa. Eneka Moreno, buenos días. Buenos días de nuevo. Bueno, sí, esperamos con interés ese discurso de José Luis Concepción en la apertura del año judicial, que se va a producir dentro de una hora, por varios motivos. El primero, porque el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León se caracteriza por no tener pelos en la lengua y es que además está en una situación de prórroga. Ha consumido ya los tres periodos de mandato que marca la ley para la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, en este caso de Castilla y León. De hecho, hace un año y ocho meses que tenía que haber dejado ese cargo porque su reelección se produjo en enero de 2016, pero al estar en situación de bloqueo, la renovación del Consejo General del Poder Judicial arrastra también a cargos como el del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Hasta que esa situación no recupere la normalidad, no se convocará esta plaza del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Entonces se abrirá el periodo de elección, pero primero tiene que producirse ese desbloqueo que de momento está complicado. Así que esperamos con interés, por supuesto, el discurso de José Luis Concepción, que está en esa situación de interinidad, pero también del solemne acto de apertura que se va a desarrollar aquí, en este patio del Palacio de Justicia, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, donde, como veis, se ultiman los preparativos. Gracias, Seneca. Desde Burgos, pues bueno, ya lo veíamos a su espalda con esos últimos preparativos. Y es que estamos a la espera de las palabras de José Luis Concepción, que suele ser, también lo decíamos, bastante contundente en este discurso de apertura. No sé por dónde creéis que puede ir encaminado este año el discurso. Yo creo que va a seguir la tendencia que estamos viendo a nivel, casi todos los cargos del Poder Judicial, hastiados ya de la situación y, bueno, el resto de ciudadanos, pues estamos un poco como descolocados, ¿no? No sabemos hasta qué punto nos puede afectar o lo vemos como algo secundario, pero sí que es un conflicto político ya, o sea, no es una cuestión de formas ni de tiempo, sino es un conflicto entre partidos de la polarización, de la nueva situación que tenemos en el Estado de estos años para aquí. Y claro, es algo que llevamos arrastrando, lo comentábamos antes, ¿verdad?, de empezar la tertulia, que es que esto parte ya, vamos a decir, cuando cae el franquismo y demás. Felipe González, creo que fue en el año 85, hace la reforma en la que decide cambiar el sistema de elección de este Consejo General de Poder Judicial por una elección que sea a través del Parlamento. Ese es el problema. Eso es algo que no se entiende, yo creo, la ciudadanía es lo que menos se entiende, o sea, que la política también se meta en este tipo de instituciones, o es algo que no, a la sociedad, y que tengan bloqueado tanto tiempo, sin que lleguen a un acuerdo, este tipo de instituciones, creo que es perjudicial para el devenir de un poco de todo el mundo. Pero seguro que Jesús Concepción habla de ello, siempre ha sido partidario de que a los jueces los elijan los jueces, o sea, que ese titular por lo menos seguro que cae en algún momento. Seguro, y hablará también, imagino, del déficit que hay de juzgados en Castilla y León y en muchos sitios, y de la actividad política, seguro que también dice algo. Entonces no va a decepcionar en su discurso, estoy convencido, pero claro, lo que es evidente es que no se puede tener bloqueado una situación de esta índole en este ámbito por unos caprichos, entre comillas, sobre todo políticos. Lo decía nuestra compañera en el directo, Concepción además es una de las figuras que debería haberse renovado, pero que sigue sin hacerlo por ese bloqueo del que hablamos, el que hay en la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Ayer mismo, el juez decano de Ponferrada fue muy claro también sobre lo que supone este bloqueo. Vamos a escucharles, si les parece. Es tremendamente triste estar observando este espectáculo lamentable que la política nos está ofreciendo, de falta de cumplimiento del mandato constitucional y de falta de rigor en el cumplimiento de las garantías que las propias leyes establecen. Pues es que claro, aparte de lo que supone a nivel orgánico, lo decías Pedro, la ciudadanía tiene una sensación de... De cansancio, ¿verdad? De cansancio, ¿no? De por una parte los políticos no se ponen de acuerdo y por otra parte estamos hablando de la justicia. Hay que confiar en la justicia, pero con estos mimbres a veces resulta complicado. Claro, en un primer momento se puede entender porque lo que abogaba Felipe González era que teníamos un arrastre del tema del franquismo. Pero luego cuando el PP llega al gobierno, creo que es en el 2012 que se prepara para ceder, lo que defendían era volver a esos inicios precisamente de que se eligiese entre los jueces. Y Gallardón, en aquel momento ministro de Justicia, que su padre defendió precisamente que no hubiese ese cambio durante el mandato de González, hace lo contrario a lo que iba a hacer y lo blinda más, y es lo que estamos ahora dirimiendo, ¿no? Y la situación que estamos, pues eso, de pérdida total de confianza y una pérdida, pues eso, de ese acercamiento del político al ciudadano y de... Pero es un campo en el que yo creo que no se puede dudar porque la justicia tiene que ser independiente a todo eso. Y esto te da muestras, o por ejemplo al ciudadano de a pie con el que hablas en un bar tomando una caña, es lo que te dice, si la justicia va por otro lado, ¿por qué tienen que meter mano en cierto modo los políticos? ¿Para gobernar hoy para dirigir un poco todo? No, los jueces tienen que elegir los órganos que a ellos les dirigen. Entonces, eso a la ciudadanía y la pérdida de confianza que muchas veces, incluso con sentencias que tampoco entiende mucho la gente, pero bueno, es otro tipo de cosas, creo que están haciendo un flaco favor a lo que es un órgano tan importante y un poder tan importante que tendría que ir separado de todo lo demás. De hecho, aparte del Tribunal Constitucional, cuando hace el estudio de ese cambio de ley, lo que dice es que sería conveniente cambiarlo, es decir, ellos mismos dicen que la definición está bien y que está blindado porque las tres quintas partes de elección de ese órgano colegiado, perfecto, pero que sería conveniente sustituirlo. Lo que pasa es que luego se queda como una especie de sin paso y queda como palado. Pero es verdad que el Constitucional en ese momento no se mojó, fue un poco, pues eso, se lavó las manos en ese sentido. Bueno, este asunto, claro, afecta a España, pero ya tiene ecos en Europa. De hecho, el comisario de Justicia de la Unión Europea va a viajar a Madrid, lo ha dicho ya, para tratar en persona con el ministro Félix Bolaños, con el ministro de la Presidencia, también con la ministra de Justicia, pues este bloqueo del órgano de gobierno de los jueces. Es que esto también es la imagen que estamos trasladando a nuestros vecinos europeos. Evidentemente no es buena imagen. El bloqueo no creo que esté beneficiando a ninguna de las partes y claro, estamos dando una imagen fuera de nuestro país que creo que es perjudicial sobre todo para los profesionales y para los jueces. Entonces, entiendo perfectamente que vengan, por lo menos a preguntar qué es lo que está pasando, porque el bloqueo no es muy normal y menos tanto tiempo. Además, en la dinámica europea tenemos una imagen a lo mejor cambiada de lo que es España. El concepto es que somos una democracia joven. Estaríamos un poco por detrás, digamos así, de esos países del bloque del este que cuando cae la Unión Soviética pues empiezan a ser democracias más jóvenes que nosotros, pero no somos una democracia consolidada fuerte como Dinamarca, Austria, Alemania, etc. Entonces, ahora tenemos el ejemplo de Polonia que estaría a nuestra misma altura. Es decir, vemos como un partido como el PIS, que es de una derecha, vamos a compararlo un poco, sabemos que las derechas están divididas en diferentes espectros y también la izquierda. Y estaríamos con un PIS que sería más o menos como el Vox de España en el que han hecho lo mismo que hemos hecho aquí en el momento que Felipe González decide hacer ese cambio. Y el PIS ha elegido que sea el gobierno, el parlamento, claro, con una mayoría absoluta y ya vemos cómo está todo, el que elija. Y estamos a esa altura. Y esto en Polonia. En Polonia. Bueno, decíamos, estamos a la espera de las palabras de Concepción. Lesmes, que es como, para que ustedes me entiendan, es como el mismo cargo, es el presidente del Consejo General del Poder Judicial a nivel nacional, en la inauguración del curso judicial de este año, amenazó directamente con Dimitir si esto no se desbloqueaba. No sé si creéis que Concepción puede ir un poco por ahí o que va a ser un poco más prudente. Prudente yo creo que no va a ser. No suele caracterizarse por la provincia. Lo que pasa es que, bueno, también creo que entiende a Concepción que el irse a él tampoco a lo mejor soluciona nada porque lo que lo tiene que solucionar son otra gente fuera de aquí y dejar fuera de abandonar su cargo no creo que sea lo fundamental. Incluso ahora se está hablando de que con Lesmes hay una serie de negociaciones de si lo quieren llevar a un sitio o a otro. Lo que está claro es que hay que dejar de lado el lado político y centrarse más en los profesionales. Concepción no creo que tome las mismas derroteros de Lesmes pero bueno, algo referente y de esa línea seguro que expresa esta mañana. Yo estoy de acuerdo con Pablo totalmente. Titulares nos va a dejar. Nos va a dejar un titular seguro y volveremos otra vez a hablar de lo mismo y no será la última vez que lo habremos aquí seguramente. Bueno, pues vamos a cambiar radicalmente de asunto porque este les va a interesar especialmente a los jubilados que nos estén viendo. Desde hoy en Castilla y León se pueden reservar los viajes de esta temporada del IMSSERSO. Volvemos en directo a Segovia con Laura Hernández. Estás en una agencia de viajes precisamente, ¿no? Sí, tenemos con nosotros a Luis Patiño que es el presidente de las agencias de viajes segovianas. Aquí ha comenzado hoy la venta de viajes precisamente para este paquete de 2022-2023. Hay que explicar en qué consiste este programa para los jubilados que lo estén viendo y aún no lo conozcan. Bueno, pues el programa es un programa de viajes que está sustentado en unos incentivos sociales por parte del gobierno y que permiten a la población jubilada mayor de 60 años el acceder a unos viajes a unos precios realmente buenos y atractivos. Hablamos entre 105 y 405 euros. Sí, dependiendo un poco de la tipología del viaje en función del número de días y si el viaje es en península o es en islas tienen esa más gama de precios. En concreto hoy, ¿quiénes pueden comprar ya sus viajes? Bueno, el insenso ha establecido en los últimos años una serie de fases para que en lo posible evitar que se produzcan pues que la gente venga con mucha afluencia y tengamos problemas de colas que como ocurría antiguamente. Entonces, establecen una preferencia normalmente para gente que accede por primera vez al programa o que tienen unas circunstancias especiales en cuanto a que puedan ser pensiones de viudedad o por el mero hecho de vivir en provincia también creo que hay algún tipo de ventaja. ¿Y cómo está yendo esta mañana? Bueno, la verdad es que es un poco pronto todavía es temprano para aventurar a decir cómo va a ser este año el programa cómo va a salir pero la verdad es que con los últimos años de la pandemia ya vemos que hay interés y que hay ganas suponemos que bueno, el primer día no es muy indicativo porque el número de plazas que pueden solicitar su viaje no es numeroso pero creemos que va a ser bueno, va a ser un buen año. Nos decías hace unos instantes que ya hay menos miedo al COVID a la pandemia pero que uno de los temores puede ser la inflación el momento económico. Sí, bueno, evidentemente como en cualquier otro sector o en cualquier aspecto de lo que estamos viviendo lo que nos está tocando vivir evidentemente afecta este tipo de bueno, pues de viajes que también la gente pues mira mira mucho lo que puede ocurrir en los próximos meses. desde aquí solo nos queda Neymar ¿no, Luis? a que salir sea una aventura? Bueno, en este caso con estos viajes no se busca la aventura pero sí que se busca el poder disfrutar pues de un viaje a un precio muy razonable y la seguridad sobre todo que proporciona el bueno, pues el inserso a sus viajes seleccionados con sus programas sus guías y sus hoteles Pues muchísimas gracias por darnos estas claves de los viajes del inserso muchas gracias Luis Gracias a vosotros Gracias Laura con aventura o con aventura moderada este año salen a la venta más de 800.000 plazas son algo menos de las que se ofertaban antes de la pandemia así que los que estén interesados deben darse prisa para hacerse con alguna de esas plazas Eduardo Pues sí María porque es una oferta muy esperada y también muy demandada por nuestros mayores Fíjense este año hay más de 2 millones y medio de pensionistas acreditados en toda España para optar alguna de esas plazas plazas que son menos que antes de la pandemia en 2019 se comercializaron casi 1.900.000 plazas en 2020 hubo que suspender el programa volvió el año pasado con algo más de 800.000 plazas las mismas que esta campaña debido a la coyuntura económica plazas que se reparten en tres grupos de destinos las Islas Baleares y la Costa Peninsular es uno las Islas Canarias y también otros destinos de interior los precios bueno pues depende de donde vayamos y de si incluye o no transporte y van como decía la compañera desde los 115 euros por cuatro días en turismo de interior capitales de provincia hasta los 405 euros por 10 días en Canarias transporte incluido yo digo María que quién sería de vacaciones ahora que envidia desde luego y mira que acabamos de volver ya tenemos ganas desde luego bueno llegarán llegarán bueno esas plazas que decíamos los viajes del inserso se recuperan ya con fuerza una manera sin duda de fomentar el envejecimiento activo sí una fase fundamental para las personas mayores de nuestro país y que creo que es muy importante que siga en marcha este tipo de proyectos sobre todo después de lo que hemos pasado y después de las ganas que hay por salir que se ha demostrado este verano que hemos salido todos los españoles más que nunca entonces bueno pues una buena oportunidad para salir ojalá en cierto modo tuviéramos más de 65 años y nos pudiéramos beneficiar todos de ellos pero bueno como tendremos que esperar pues para nuestros padres o nuestros abuelos o tal pues yo creo que es una oportunidad única para para que puedan disfrutar de ese envejecimiento activo tan importante para ese sector de la población eso estaba pensando yo llegaremos a esa jubilación y estaremos en estos viajes o no sabemos cuándo nos vamos a jubilar exactamente lo de los 65 ya ya se plantea como un horizonte demasiado optimista yo creo lo de jubilarnos a los 65 lo que pasa que bueno todo esto al final conlleva un gasto conlleva también una actividad económica importante pero lo que hay que pensar es que nuestros mayores que tienen ese merecido descanso y tienen que tener estas opciones es verdad que que a lo mejor sí que habría que hacer unas variables o hacer unas preponderancias en este aspecto de decir cuánto paga cada cada persona que va a estos viajes dependiendo de qué tipo de jubilación tenga o habría que mirar un poco más estas sí pero bueno el objetivo yo creo que del programa más que vida de ser variables es ofrecer una oportunidad a estas personas a que vayan y descansen y que tengan ese emejecimiento activo pero sí que es cierto que hay críticas también a estos viajes del IMSS se escucha a veces la seguridad social no asume por ejemplo tratamientos dentales determinados aparte de extracciones y poco más pero sí que subvenciona estos viajes y además como decía él por igual aunque mi pensión sea de 600 euros o cobre 3.000 el viaje a Canarias me cuesta 400 euros igual sí que es cierto que hay críticas también en la sociedad en ese sentido y en los hosteleros también que dicen que no les cubre ahora mismo con la subida de productos y demás pues que no no les compensa vamos a decirlo así este tipo de claro es que es polémico es polémico no llueve a gusto a todo el mundo nunca pero el programa ¿para qué es? para que las personas mayores puedan salir y tener un viaje a un precio bastante módico entonces yo creo que hay que pensar primero en este tipo de personas lo hemos dicho al principio que lo importante es que disfruten pero aún así había que hacer algún planteamiento porque al final es eso habría que ver qué costes ¿no? qué costes supone porque claro eso no está incluido dentro de digamos a ver hay un estado de bienestar lo sabemos y todos queremos que cuantas más cosas nos cubran y pues siempre mejor pero al final es los bolsillos habría ese debate también Pedro porque muchos hoteles se calcula que hasta el 40% ya renuncian directamente a participar por la congelación de las tarifas y por la subida de costes el sector se niega a trabajar dicen pues por debajo de costes y denuncian además de jadez por parte del gobierno si les parece vamos a escuchar ahora las declaraciones del secretario general de la confederación española de hoteles y alojamientos turísticos se quejaba precisamente de esos márgenes escasísimos ya para ellos lo que están en este momento ofertando aquellos hoteleros que quieran actuar está pues entre 22 y 24 euros por persona y noche y en estos 22 24 euros con IVA incluido vamos hay que dar pues el alojamiento todos los servicios del hotel hay que dar tres comidas pensión completa con pues con bebidas con agua mineral hay que dar animación hay que poner un médico en el hotel son pérdidas el año pasado ya fueron pérdidas y ahora desde luego son pérdidas muy abultadas márgenes márgenes muy escasos para ellos claro habría que tocar a lo mejor en este tema el tema bueno el IVA por ejemplo podría ser tipo de cuestiones para que tantos teleros la recaudación del estado y demás pues que no hombre yo creo que ellos por donde van encaminados es porque el estado o el gobierno en este sentido les den un poco más de ayuda a ellos o sea no incrementar el gasto a la persona que se beneficia del viaje pero si ayudarles sobre todo siendo uno de los sectores más castigados por la pandemia entonces vienen daños muy complicados y cuando este tipo de programas les puede sacar un poquito a flote claro ellos encuentran que con todo el tema del problema económico con el tema de la inflación con todo lo que les costa pues que no reciban entonces yo creo que van un poco por esa dirección de recibir un poquito más de ayuda lo que no estaría yo creo bien sería incrementar el precio a las personas que se vayan a beneficiar entonces el IVA puede ser una de las soluciones pero yo creo que todo va más encaminado en que las administraciones ayuden un poquito más incrementen esa ayuda sobre todo a un sector que lo que hemos dicho es un sector muy castigado y muchos de esos hoteles de hecho la temporada de otoño-invierno la cubren gracias a estos viajes del IMSERSO y eso también se traduce como no en puestos de trabajo la rueda sigue girando entonces claro es una actividad económica importante además genera unas economías de escala muy importantes y que no se pueden perder hay que recordar lo que representa el turismo en el PIB nacional es una parte importantísima con lo cual hay que hacer un estudio y con tantos técnicos yo creo que se puede hacer algo que sea conforme a deberían estudiar un poquito la situación y no claro se congelan los precios pero yo creo que el gasto no es el mismo para el sector hostelero entonces se tendría que mirar un poco por ese lado bueno pues a estas horas volvemos al Bierzo en directo Ponferrada se lo decíamos es una de las ciudades que nos ayuda a comprender qué supone hoy el día sin coche que se celebra por todo el mundo aunque nos decía Silvia que con particularidades allí porque el centro está en obras ¿no? Así es la verdad es que habláis de envejecimiento activo y una buena medicina es caminar caminar mucho hoy es un día ideal para empezar a hacerlo por las ciudades este día sin coche 22 de septiembre aunque en Ponferrada es casi un día normal estamos viendo un tráfico como el que suele ser habitual en cualquier día no sabemos si falta concienciación o a la gente le sigue dando pereza estamos con el concejal de movilidad a quien vamos a preguntar sobre todo el reto que ha supuesto organizar este día sin coches en una ciudad que tiene varias arterias principales en obra supongo que eso ha hecho concejal que nos hayan podido añadir cortes de tráfico a mayores sí efectivamente bueno este año lo hemos hecho aquí en la calle Avenida España porque como bien dices tú tenemos varias obras en marcha en este cambio radical que vamos a dar a la ciudad de Ponferrada que tenemos en marcha por lo tanto bueno hemos puesto a disposición recursos humanos de policía para que el tráfico siga fluyendo con normalidad y no tenemos quejas excesivas de los ciudadanos por estas obras las obras son como todo el mundo sabe algo que lleva implícito los cortes de los cortes del tráfico y los desvíos pero bueno no nos está generando gran problema hay que hacerse esa ruta alternativa para poder circular en cualquier caso Ponferrada tiene un censo de vehículos de 45.000 casi tocamos a un coche por ciudadanos y quitamos a los menores de 18 años bueno la verdad es que el censo de Ponferrada sí que es amplio el censo de vehículos yo invito a todo el mundo a dejar el vehículo en casa no solamente el día de hoy sino Ponferrada es una ciudad pequeña una ciudad media de Castilla y León en la cual si vemos si contamos en un metro minuto la distancia que tenemos en tiempo de movernos de un punto a otro es menos de lo que nosotros pensamos nos viene bien por nuestra salud viene bien para la ciudad y viene bien para la economía ¿Y cuál es la opuesta que hace el ayuntamiento por los vehículos limpios las bicis eléctricas y no sé si tienen un censo ya de coches eléctricos si ese censo es un número relevante o todavía no? Bueno ahora mismo los vehículos eléctricos que hay matriculados en el ayuntamiento de Ponferrada es muy escaso la apuesta por la movilidad por los vehículos de movilidad personal del ayuntamiento de Ponferrada es clara con este plan de bajas emisiones que hemos puesto en marcha son 4 millones de euros en 3 años este plan incluye un plan de bicicletas un plan de intercambio de bicicletas un plan de movilidad con vehículos de movilidad personal por lo tanto un plan de puntos de recarga de vehículos eléctricos por lo tanto la apuesta es clara y el futuro viene por ahí las bajas emisiones vienen marcadas desde la Unión Europea y ciudades de más de 50.000 habitantes debemos cumplirla bueno pues como veis el futuro viene por ahí pero nuestras espaldas dicen lo contrario sigue circulando la gente con total normalidad como decimos Ponferrada no ha cortado ninguna calle en este día del coche porque en este día sin coche porque hay obras en pleno casco urbano que ya harían casi intransitable el centro de la ciudad enseguida vamos a volver y vamos a ver cómo se trabaja la concienciación con quienes son los adultos y los conductores del futuro perfecto Silvia muchas gracias enseguida volvemos bueno para algunos este día será un incordio para otros nada nuevo porque ya utilizan medios alternativos pero el día sin coche se celebra desde hace muchos años para concienciarnos de lo que contaminan nuestros vehículos Edu pues si esta jornada del día sin coche se enmarca de hecho en la semana europea de la movilidad pero esta iniciativa concreta se puso en marcha en el año 1973 a ver si les suena cuando varios países europeos vieron reducidas sus reservas de petróleo con los años más ciudades se fueron uniendo y ya en el año 2000 la comisión europea instauró oficialmente esta jornada con la que además se quiere concienciar es el otro gran objetivo del impacto ambiental del tráfico rodado los coches aportan el 18% de las emisiones de CO2 a la atmósfera y para que se hagan una idea un coche de gasolina de tamaño mediano emite 143 gramos de CO2 por kilómetro uno eléctrico en cambio más o menos la mitad además están el dióxido de nitrógeno y pequeñas partículas que según un estudio del IS global podría estar matando en España a casi 18.000 personas cada año gracias Edu bueno no sé si creéis que son efectivas jornadas como estas si lo habéis notado vosotros en vuestras ciudades yo creo que es más bien simbólico que otra cosa o sea yo hoy he ido a trabajar y me he encontrado el tráfico incluso más porque había una de las arterias principales de Valladolid para llegar al centro estaba cortada por un rodaje de una película que está desarrollando aquí en Valladolid y había más tráfico en las otras zonas entonces por desgracia porque yo creo que hay que concienciarse y hay que hacer algo importante porque la situación no es fácil creo que es algo más simbólico y yo por el momento hoy no he visto ninguna reducción de tráfico bueno yo encantado porque como he visto el Bierzo yo vengo de Ponferrada pues además he visto a la compañera Silvia y al concejal Cartón que los conozco entonces muy bien pero estamos en lo mismo polémica y estoy de acuerdo totalmente contigo que hacemos cosas simbólicas antes lo comentábamos los cruceros sin entrar en los jets privados de aviones y demás por ejemplo 105 cruceros de Barcelona equivalen al consumo y a la contaminación de 560.000 vehículos entonces sería mejor cambiar el foco no no decir el día sin coche pero sin cruceros y sin vuelos de este tipo privados que contaminan mucho más es decir seamos efectivos más que simbólicos lo que sí que está claro es que en estos últimos 22 años desde que lleva en marcha oficialmente desde que se declaró mundialmente el día sin coche nuestra conciencia ha cambiado también ha cambiado la morfología de las ciudades más espacios verdes más carriles bicis también algunos provocan controversia como en el caso de Valladolid hay quejas por parte de los conductores sí que hay un cambio ¿no? de mentalidad eso sí sí yo creo que las generaciones que vienen un poco por detrás están más concienciadas y más preparadas para este tipo de cosas pero este tipo de iniciativas que se quedan en un día o en una semana a lo mejor hay que trasladarlo más y aunque nos fastidie y no podamos ir al centro con el coche y nos dé mucha rabia pero bueno habrá que hacer algún tipo de medidas pero claro si solo echamos el foco en un sector como el de la automoción que parece que es el logro de todo esto y acaba de comenzar Pedro los datos de otros sectores pues a lo mejor hay que mirar un poquito más y no solo en el día sin coche que a los que no pueden coger ese día el coche lo que genera es un conflicto y le pone un poquito más de mala leche yo eso sí que corten Valladolid para lo del tema de la película además creo que es la de Gellida la de Memento Mori y yo estoy encantado porque soy un fan incondicional de Gellida y entonces pues ya estás deseando verla no, me quedo con el libro bueno si todavía no lo has visto hombre pero ya te quedas con el libro me quedo con el libro bueno a estas horas perdonad que os interrumpa tenemos que contarles una noticia de última hora porque el procurador de Ciudadanos en las Cortes el que fuera vicepresidente de la Junta Francisco Igea acaba de convocar a los medios hace unos minutos y esto es lo que ha dicho escuchen si el señor Poñán no presenta su renuncia en las próximas horas yo me veré obligado a defender mi honor yo creo en la justicia acudí a la justicia sin ningún privilegio me senté delante de la juez sin ningún privilegio y delante de todos los medios de comunicación de esta tierra creo que merezco yo mi familia mis hijos merecen el derecho a nuestro buen nombre lo que ha ocurrido durante estas últimas 24-48 horas es absolutamente intolerable la persecución el acoso la campaña de insulto y de difamación es absolutamente intolerable no se puede vivir en un país que permite esto en la práctica política 12 y media de la mañana es uno de los titulares del día recapitulamos Francisco Igea pide la renuncia inmediata del presidente de las cortes de Castilla y León de Carlos Pollan se lo contábamos esto viene después del enfrentamiento en las cortes el martes García Gallardo el vicepresidente de la junta llamaba imbécil y presunto delincuente a Igea y después Carlos Pollan en las últimas horas ha retuiteado una foto del propio Igea en el banquillo que había publicado a su vez un procurador de Vox que había publicado David Hierro decía Igea si no rectifica pide bueno ya directamente la dimisión inmediata del presidente de las cortes primeras impresiones aquí en la mesa de esta última hora pues tengo la libreta lo comentábamos de juego de tronos que me la he traído hoy y fíjate que casualidad al final esto nos va a dar muchas noticias pero yo siempre voy a lo mismo la amenaza no me gusta el insulto no me gusta pero en corte siempre ha habido esa oratoria ese discurso de que si te insultan sobre todo de golpearme como decía creo que era Platón decía que golpearme pero espero tu discurso es decir espero lo que vas a decir después de que yo hable o siga hablando y luego otra parte importantísima es se ve muy ofendido Igea perfecto tiene su razón total pero yo es que no espero yo si me siento así ofendido denuncio y luego que venga si cabe la destitución o pido la dimisión de no digo esto para hacer esto no no oiga yo ya estoy ofendido me han ofendido han ido contra mí pues yo ya hago ya la denuncia pertinente y luego pido el resto a nivel orgánico dentro de las cortes por si acaso alguno de nuestros espectadores no ha visto esa secuencia se lo decíamos esto es a raíz de lo que pasó el martes en el pleno de las cortes de Castilla y León van a verlo me ha llamado usted imbécil señor presidente esto es la costumbre me ha llamado usted imbécil continúe señoría usted tan amable de rectificar se puede usted controlar a usted no le han enseñado a contenerse en su infancia y presunto delincuente también presunto delincuente yo señorías por favor Raúl que era tu turno de palabra creo que el debate político está muy bien y esos enfrentamientos en las cortes pero no hay que sobrepasar algún tipo de línea yo creo que en estas últimas 48 horas se ha sobrepasado esa línea pero estamos en un ámbito político y lo vuelvo a decir si tú te sientes totalmente ofendido y quieres defender ese derecho del nombre de su familia que está en su derecho eres vicepresidente de la Junta de Castilla y León creo que en vez de hacer un anuncio en los medios de comunicación hacer un aviso etcétera hay que ir directamente a los tribunales directamente si no estás entrando un poquito en ese pequeño juego de a ver quién dice el titular más sonoro o quiero tener un poco de protagonismo ahora que ya tengo menos protagonismo etcétera yo no digo que no esté en lo cierto IGEA y que si se siente ofendido está en todo su derecho de acudir pero buscar que ahora renuncie el presidente de las cortes de Castilla y León porque habéis retuiteado un tuit de las redes sociales con el peligro que tienen las redes sociales últimamente ¿cómo visteis la actuación de Carlos Poyán en ese momento? ¿le visteis con la suficiente contundencia? a mí yo creo que a lo mejor la contundencia no pero es un poco la mano también tendida que está ofreciendo desde el principio de la legislatura el presidente de las cortes creo que está abriendo un poco al diálogo de todo el mundo pero sí que es verdad que cuando ahí se media un insulto evidentemente ya se ha perdido todo tipo de razón entonces tendría que a lo mejor llamar al orden al vicepresidente al señor García Gallardo pero bueno yo creo que es un poco la tónica que está llevando el presidente de las cortes en todo lo que es de legislatura una legislatura que desde el primer día con esos unos saludos de algunos procuradores ya empezó muy sobresaltada y que sabíamos que va a ser muy complicada entonces yo creo que la mano tendida del presidente estaba haciendo bastante a favor de que ese debate no fuera peor pero bueno a lo mejor sí que tenía que haber todo claro este enfrentamiento con IGEA se producía el martes pero ayer en la segunda sesión del debate del pleno de las cortes también fue sumamente bronco y de hecho Francisco Vázquez que en ese momento sustituía a Carlos Poyán al presidente de las cortes tuvo que suspender directamente la sesión por un rifirrafe esta vez entre Pablo Fernández de Podemos y García Gallardo en esa ocasión se suspendió directamente la sesión además luego con unas voces en pasillo que bueno también han salido publicadas en varios medios ¿qué está pasando? cómo ha basculado ¿verdad? vamos a legislatorias anteriores cuando era Podemos el que generaba esa polémica con esos enfrentamientos al PP que hemos visto a Pablo a veces y a la antigua procuradora también Lorena con esos ataques a la derecha y siempre haciendo esos alegatos allí pues quedaban también la noticia y ahora tenemos a Vox vamos basculando de la izquierda a la derecha y luego una cosa el insulto también fue a micro cerrado y sí que a lo mejor le hace falta al presidente un poco más de experiencia imaginemos la imagen de a mí me gusta mucho esa imagen de presidente del Congreso de los diputados no es comparable pero de Ana Pastor cómo zanjaba todos los asuntos todas las polémicas con esa clase y esa distinción y a la vez aplicando la norma del Congreso como la espada de Damocles todo diputado sabía que tenía la espada de Damocles encima de la cabeza y en este caso sí que necesitamos más tiempo tanto el presidente sí, yo creo que también es poco pronto a mí lo que me da pena es que llevemos tres días en el ámbito nacional que solo se habla de las cortes de Castileón por este tipo de circunstancias no por las leyes que se aprueban no por lo que se habla sí, que al final es lo que nos pasa entonces yo creo que estamos dando una imagen bastante mala para lo que es el ámbito político ¿y creéis que esto además polariza aún más a la ciudadanía? o sea, son ellos los que al final hacen que la ciudadanía esté crispada que cada vez estemos más enfrentados entre derechas e izquierdas hombre, esto no ayuda no ayuda para nada si tú al representante que es elegido de las urnas ves que tiene ese tipo de comportamientos en el parlamento regional a ti no te ayuda porque el que es muy de un lado está a favor fíjate que le están insultando y el que está del otro lado dice es que el pobrecito se está defendiendo entonces esto no ayuda a evitar un poquito esa crispación pero yo creo que también la gente está un poco cansada de todo este tipo de cosas y lo que quieren es que al final vaya por buen cauce determinadas leyes determinados servicios determinadas ayudas entonces pero esto evidentemente yo voy a discrepar un poco contigo muy breve Raúl por favor que me dicen que nos tenemos que ir a publicidad la gente le gusta el morbo y al final todas estas cosas estas polémicas también hacen que la gente se ocupe de la política o siga la política gracias a este tipo de cosas a ver por supuesto lo primero son los intereses de los ciudadanos pero al final le gusta a la gente y lo vemos la noticia es la noticia bueno pues con esa noticia tenemos que hacer una pequeña pausa pero enseguida seguimos analizando toda la actualidad del día hasta ahora una menos cuarto continuamos hablamos ahora de novatadas llevan en el punto de mira varios años pero este curso llegan con una novedad importante es el primer septiembre en el que están prohibidas por ley directamente en los casos más graves pueden suponer la expulsión del alumno hasta tres años Natalia Fernández estás en un colegio mayor ¿cómo las han controlado allí? ¿qué tal María? muy buenos días pues efectivamente este curso se ha estrenado con esa ley de convivencia universitaria que sustituye a la ya existente que fue aprobada en el año 1954 en esta nueva ley se ven las faltas graves muy graves y también leves y dentro de esas muy graves precisamente están las novatadas que es el tema que estamos abordando en el programa de hoy quedan totalmente prohibidas incluso pueden llegar a la expulsión en algunos casos en algunas universidades por eso hoy nos hemos querido venir a un colegio mayor para también saber la opinión y cómo abordaban este tema hasta ahora muy buenos días Jorge hola ¿qué tal? buenos días quería preguntarte cómo solventaba todos esos problemas de las novatadas hasta ahora antes de que esta ley saliese adelante bueno nosotros teníamos obtenemos un régimen interno en el cual están prohibidas tanto dentro como fuera del colegio mayor y el mensaje a los nuevos y a las familias es decir si pasa cualquier cosa si cualquiera se siente agredido humillado etcétera que nos lo diga y también hay que decir claro porque para uno algo puede ser muy grave una cosa muy pequeña y para otro puede aguantar muchísimo y nadie es ni mejor ni peor has dicho que evidentemente si están fuera no puedes controlarlo como dentro del centro pero si en algún caso os habéis encontrado en alguna situación ¿cómo habéis abordado la situación? hubo un caso bueno pues que fue público hace tres años que 70 de nuestros colegiales fueron a cantar a otro colegio mayor insultaron amenazaron etcétera y los 70 se fueron expulsados cuatro días una carta a las familias y decir esto es una novatada están participando tanto nuevos como veteranos porque en el fondo también decimos a los dos no participéis esa es vuestra responsabilidad también no participar ¿qué metodología de vigilancia tenéis dentro del centro? no sé si a lo mejor cámaras o de alguna manera ¿cómo podéis hacer que los chavales dentro de ese centro porque como decías fuera es otro tema no hagan ninguna vejación a otro compañero? hombre por lo menos la gente de recepción habitualmente sube por los pisos sobre todo por la noche y por la tarde también yo estoy de tarde subo yo suben mis compañeros y bueno esa es la manera tenemos también cámaras en los pasillos que bueno normalmente no las tenemos conectadas pero saben que si en algún momento hace falta las ponemos pues como ves se intenta controlar se sigue intentando controlar es verdad que este año ya está esta ley en marcha como decíamos María pero bueno hay colegios mayores que llevan años controlando esas novatadas gracias Natalia bueno sanciones de dos meses a tres años de expulsión lo comentábamos ahora nosotros durante el directo hombre está bien porque además lo del tema de las novatadas se ha evolucionado como ha evolucionado la sociedad hace el tema de las redes sociales claro te hacen una novatada hace años no pasaba nada porque quedaba en ese momento en el que todos se reían o te hacían ese pequeño moving momentáneo pero ahora con las redes ese vídeo circula durante días meses y esa novatada se multiplica exponencialmente entonces bueno hay que ir adaptando las leyes a las nuevas circunstancias y no es una mala no es una mala medida yo creo sí pienso que el volumen a lo mejor es menor en cuanto a cantidad de novatadas yo creo que antiguamente se hacían más era más tradicional pero sí que a lo mejor la gravedad de esa novatada ha aumentado entonces que esté prohibido por ley considero que es una labor importante y que bueno claro los alumnos dicen que es un poco para conocerse para sociabilizar pero hablábamos antes de rayas y hay veces que hay unos límites yo he visto muchas novatadas por el centro de la ciudad de Valladolid que bueno que eran hasta graciosas y simpáticas y involucraban un poco a todos los estudiantes universitarios pero hay una línea que no hay que sobrepasar bueno y en esta recta final queremos volver a Segovia para recordarles que desde hoy pueden reservar los viajes del IMSERSO vuelven los destinos de siempre y además sin aumento de precios Laura María pues sí y vamos a darles envidia porque estamos con Jacinto y Maricarme que ya llevan ocho años viajando a través de los programas del IMSERSO este año cuál o cuáles serán los destinos pues mira vamos a pedir Tarragona y luego de segundo Roquetas en Almería y estamos de acuerdo ya sí 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 por supuesto además siendo la jefa de la casa cualquiera dice lo contrario no que sí sí nos gustó mucho estamos aquí en la agencia de Patiño que nos ha tratado muy bien todos los años y la verdad es que ha habido años que hemos ido donde iban los padres del jefe y nos ha salido fenomenal ¿qué es lo bueno de estos viajes? pues mira lo bueno es que nos llevan con guía nos llevan hasta la puerta y nos traen otra vez hasta la puerta de casa no nos tenemos que preocupar de perdernos en la estación ni nada de nada eso es lo mejor y a unos la comida y todo está muy bien y a unos precios que dan envidia la verdad es que sí la verdad es que sí así está yo estaría viajando todo el año la pena es que tengo nietos y no vamos la pena María es que no podemos sumarnos el resto del común de los mortales a estos viajes porque merece la pena hay que trabajar 50 años seguidos como he estado yo y luego ya sí que puedes pedir el inserzo ganado lo tienen ganado lo tienen y tanto que sí muy bien pues nada seguir aquí a ver si esto sigue muchos años para poder disfrutar lo que nos quede a ver y muy buen viaje o viajes muy bien muchísimas gracias muchas gracias a vosotros gracias gracias por esa conexión desde Segovia bueno feliz viaje les decíamos antes que uno de los titulares de la jornada se centra bien que hoy se celebra en todo el mundo el día sin coche muchos de ustedes lo habrán notado esta mañana otros no al salir a la calle en Ponferrada sigue a estas horas Silvia Nogueiro Silvia cuéntanos bueno pues ya os hemos contado que los conductores del presente no tienen muy presente valga la redundancia que hay que dejar un poquito más el coche en la calle vamos a conocer si los del futuro van a estar más concienciados lo que hemos de destacar también es que en esta jornada en esta calle peatonal sí que es un gusto ver que los niños que los distintos colectivos vuelven a tomar las calles porque las ciudades parece que están colonizados por los vehículos hablamos con Noelia que es el técnico de movilidad en el ayuntamiento de Ponferrada y trabaja para que los conductores del futuro tengan un poquito más de conciencia vamos por el buen camino sí a ver los escolares participan en todas las actividades los colegios tienen mucha disposición se han hecho gran parte de actividades dedicadas a escolares principalmente cursos de conducción en bicicleta tanto para adultos como para escolares que tienen una acogida buenísima todos los años se ha hecho un taller de metro minuto escolar con varias sesiones para explicar cómo tienen que hacer los desplazamientos a pie a los colegios se han hecho jornadas sobre el transporte urbano de Ponferrada un poco para explicar cómo funcionan las tarjetas cómo utilizar el transporte cómo puedes moverte entre la ciudad también se han hecho visitas al museo del ferrocarril todo con diversos colegios aparte luego también colaboran colectivos como asociaciones de Ponferrada que están relacionadas al final con la accesibilidad movilidad que tenemos en la ciudad y son muy activas en las actividades y hoy estamos en el día sin coches que ya han participado varios colegios hacen unos talleres en la avenida España un poco para recuperar el espacio que tenemos colonizados es verdad por los coches y que es necesario que se vaya un poco abriendo a todos los ciudadanos en general que no solo sea para el coche o para la moto o para el vehículo privado sino un poco a todo el público hasta policías han sido los niños han puesto multas aquellos que han aparcado mal hay que tener muchísima conciencia no solo dejarlo en casa sino si lo sacamos hacerlo con todo el respeto Noelia hasta el año que viene esperemos que podamos seguir trabajando en esta concienciación en este día sin coche están a tiempo todavía de aparcarlo y salir y disfrutar de este día tan extraordinario el último día del verano Es verdad además el último día de verano o sea que no tenemos excusa para darnos un paseo y dejar el coche en casa voy a pediros de hecho un ejercicio de sinceridad no sé si sois conscientes de que muchas veces podríamos dejar el coche en casa y no lo hacemos sinceramente Somos conscientes y no lo hacemos evidentemente sí yo creo que hay veces que incluso para ir a una barra de pan cogemos el coche por comodidad o porque nos volvemos cómodos y porque no nos damos cuenta del peligro que supone arrancar el coche cada vez que lo hacemos yo soy sincero y no soy nada consciente o sea Pedro también entonas el mea culpa Yo no he cogido ningún crucero ningún jet privado creo que no sé Yo crucero sí crucero sí Yo nada yo no he cruzado el charco soy muy europeo me he movido por Europa nada más pero bueno sí que es cierto que somos muy cómodos eso sí la subida de combustible nos ha puesto a todos al final es la vara la que nos nos marca un poco más las pautas pero sí que no somos todavía conscientes de la importancia tal como dice Pablo que tiene la Claro pero es que estas jornadas además no solo fomentan dejar el coche en casa sino caminar y en una sociedad tan sumamente sedentaria pues no viene mal No, no y viene muy bien y sobre todo es lo primero que te dicen cuando quieres bajar unos kilitos de más que andes y que hay que moverse y hay que moverse y es muy positivo pero bueno el día a día que te lleva a otro tipo de cosas sobre todo en el ámbito en el ámbito laboral que conlleva que no lo hagas pero bueno yo animo a todo el mundo a que coja y haga una caminata de una hora que yo creo que y no soy médico pero viene muy bien para la salud Bueno pues con ese mensaje nos vamos a quedar recuerden hoy es el día sin coche hace muy bueno nos decía nuestra compañera es el último día del verano así que podemos disfrutar de la tarde y salir a dar un paseo gracias Pedro Villanueva por estar con nosotros politólogo gracias también Raúl Mata delegado de la razón en Castilla y León y hasta la próxima a ustedes les emplazamos porque ahora llega el análisis de está pasando en el que abordarán un poquito más en profundidad el tema de las novatadas no se lo pierda